Bien, estamos iniciando la clase, hoy día vamos a avanzar operador-anulador, un método que vamos a estudiar. Muy importante ese método, pero antes vamos a tener que entender algunos conceptos previos para el operador-anulador. Podríamos decir qué funciones, quiénes pueden obtener su operador-anulador, de quién se puede ser un operador-anulador, eso debo conocer primero. ¿A quién se puede sacar? ¿Por qué también? Porque uno quiere aplicar a todo ese método porque es un método bien sencillo, sencillo de aplicar porque no usa integrales, ¿no? Porque hay mucho miedo a las integrales, ahí tienen esa situación. Ya entonces, pero es un método muy bonito. Vamos a anotar aquí esa situación. Aquí está. Operador-anulador. Voy a entrar. Ya entonces, referencias bibliográficas, no hay mucho en los libros, lo que he visto solo hay poco, pero las mañas necesitan saber, ¿ya? Para qué se va a usar, quién se va a aplicar y demás. Bien. Primeramente vamos a decir que ese operador-anulador solo sirve, vamos a dejar aquí, vamos a escribir, solo va a servir para funciones en el cual están involucrados un exponencial. Están publicados polinomios, de grado polinomio, ¿no? De grado n cualquiera, y la función seno y coseno. Estas que no sean afectadas con potencias, ¿vean? No hay seno cubo ni coseno cuadrado. Estas funciones nomás pueden tener operador-anulador. Puedes hacer combinaciones en producto, combinaciones en suma, todo lo que puedas, imagínate matemáticamente. Pero no puede haber división, no puede haber división. Puede haber operación en suma, diferencia, producto. No hay división, no puede haber coseno. No hay, no se puede aplicar. Entonces no hay tampoco para tangente, para tangente, ni para logaritmo, para ninguno de esos. Solo no va a existir para él. Entonces, estamos explicando. ¿Se ve la diapositiva, por favor? Espera que me indiquen que está fallando mi cómodo. ¿Se ve? Ahora sí, empezamos. Listo. Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy día, que es de esta manera. Tendremos que darnos de cuenta que estábamos estudiando ecuaciones lineales de coeficientes constantes la anterior semana y habíamos encontrado un polinomio característico, lo hemos vuelto álgebra por un polinomio de variable y lo hemos resuelto. Entonces, eso era lo que tenemos que recordar, ¿no? Se debe recordar eso. Pero también se debe recordar las soluciones, ¿no? Que se tenía. A ver, veamos. Ecuación diferencial de orden superior. Ecuaciones lineales con coeficientes constantes habíamos visto la anterior semana y habíamos dicho que esta solución tiene dos formas. Una ecuación y homogénea. Ahora vamos a ver YP, cuando existe Q de X. Cuando existe esta Q de X, ahora va a aparecer esta YP. Ustedes han aprendido cómo calcular esto, por si acaso. Hemos aprendido cómo calcular esto. Esto se calcula con álgebra, hemos visto, ¿no? Y los tipos de casas. Ahora YP no se calcula así nomás. YP depende de este Q de X. Es lo que está bien. Las que no tienen, aquí tienen todos Y. Todos tienen Y. Pero él no tiene. Entonces, él tiene que existir. Tiene que ser distinto de 0 para calcular YP, ¿no? Si no, no se va a poder. Vámonos a la teoría. Solución particular se llama ese YP y existen varios métodos para calcular este YP. Voy a nombrar algunos que se estudian ingeniería. Método de coeficientes indeterminados. Método de los operadores. Método de variación de parámetros. Método de las derivadas sucesivas. Y método de los aniquiladores. ¿Ustedes coeficientes indeterminados han visto? ¿O métodos abreviados también escuchados? ¿Han visto? No todavía. ¿Qué métodos han visto hasta ahorita para encontrar YP o solo operadores anuladores? Participen, por favor. Bien, genial. Bien por tu participación. Saben que la participación vale para la práctica. Esta práctica va a estar mortal. Bien, ya tienes una participación. Veinte. Vámonos. Vamos a decir que hay de estos métodos. Pero en los exámenes, este vamos a usar más. El de variación de parámetros con tres asteriscos. ¿Por qué? Porque a este no le interesa cualquier función, sea mientras sea continua. Va a encontrar YP con una integral. Vamos a estudiar la siguiente clase. Todos estos métodos no nos dice de exámenes. Desuélva por estos. Desuélva, dice. Pero ¿cuál aplicar? Tiene sus restricciones. El único que no tiene sus restricciones y es para todo, es este método de variación de parámetros. Y, pero, representando a estas opciones, existe un método bonito que es el método de los operadores anuladores. Pero en otras bibliografías se le conoce como el método de los aniquiladores. Porque operador anulador es eliminar. Aniquilar es lo mismo. Con ese nombre también lo van a encontrar en otros libros. Los operadores anuladores y parámetros. Ah, ya. Hoy vamos a estudiar esto. Los demás no vamos a estudiar porque no van a entrar, son bien restrictivos y no van a, no nos sirven para los exámenes. Ya, francamente. Parámetros y operador anulador. Suficiente con eso. Los demás tienen sus condiciones y ya no van a funcionar. Este mismo incluso. Vámonos. Pues, para hablar realmente del operador anulador, usted tiene que conocer algo. Tiene que conocer que la derivada que usted conocía, esta derivadita. Y vamos a anotar. Esta derivada que usted conocía. Ahora se va a expresar con una D. Y se llama operador. Y esta ecuación, esta ecuación se puede expresar así, mira. A sub cero D con operadores, lo que hemos visto en el primero. Se puede expresar la función de los operadores. Pero el objetivo de tal, el método de operadores anuladores es este. Que usted tiene que conocer cuál es el operador anulador de una derivada, de un polinomio. Y dice que es N más 1. O sea, derivar N veces más 1 y se elimina. Es lógico, ¿no? A ver, veamos aquí. Ustedes se van a dar cuenta. Eso, es una derivada del operador. A ver, aquí, si ustedes se dan de cuenta, si yo tengo X cubo, ¿cuál es su operador anulador? ¿Quién lo vuelve cero? Usted dice, derivada, derivada cuatro veces, ¿no? Y derivo cuatro veces, esto se hace cero. Ya ve, cumple. Eso quiere decir esto. Entonces, solo se puede lo que les he dicho, polinomio. Vean aquí, polinomio. Digonométrico, coseno, seno y exponencial. Y sus demás combinaciones, le he dicho. Aquí hay una combinación. Suma. Producto. Suma. Producto. Polinomio con exponencial. Aquí, trigonométrico con polinomio. Entonces, existen y existen estas tablas del operador desanulador. Eso vamos a aprender ahora. Cómo saber usar. Porque algunos se memorizan y luego no saben qué hacer en un examen. Solo hay eso. Pero no hay división. Vean la tabla, no hay división. Y tampoco hay logaritmo. Alguno. ¿Cuándo se opera en un anulador del arcotangente? Pregunta. Es como para decir, el circuito no estudió nada. Porque estamos diciendo claramente, solo es trigonométrico, seno, coseno. No todos los trigonométricos. El exponencial y el polinomio y sus combinaciones sumas de este producto. No división. Preguntan. Operadores del logaritmo que no hay. No está en la tabla. Y no cumple. No va a cumplir. Listo. Nota. Si tenemos una función de la forma. ¿Ya? Bien importante es esto. A esto yo le llamo la clave. Que van a encontrarlo en el códex más explicado. No se explica mejor en otros libros que he visto. La clave es que cuando veas tres funciones. Aquí tres funciones. En este caso vamos a ver aquí. Aquí hay una función. Acá hay otra función. Y aquí hay otra función. Polinomio, trigonométrico y exponencial. Debe haber un orden. Siempre primero es el exponencial. Segundo es el trigonométrico. Y luego el polinomio. Y vamos a armar una cadena de composición. Para encontrar el operador anulador. Esto vamos a entender ahorita. A ver. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a hacer de él. Y ustedes me van a decir. Vamos en esto. Quiero que me dicten el operador anulador de esa función. Dice. A ver primero. ¿Cuál es el operador anulador del exponencial? Por eso es el orden. Primero en ese orden hay que anotar. Ahorita está ordenado. Operador anulador del exponencial e a la x. Dícteme. Vamos a poner aquí. L, D. El exponencial. ¿Cuánto es el exponencial? Dícteme. Ya saben ustedes. De esta exponencial. De menos. De menos. Listo. Genial. Listo. Bien. Ahora. Dícteme. Del coseno. Bx. Genial. Los dos compañeros. En vez del D. Es lo que han hecho el 1. D cuadrado. O sea. Lo que ha quedado. D. Como D queda. D cuadrado. Más B cuadrado. Genial. Ahora. Dícteme. Del polinomio. ¿Cuánto queda? Si es de orden. D. D sería todo lo que ha sobrado en la anterior. El acumulado. D. Esto sería D. A la n más. Directo. Monseca. Así vamos a trabajar. Así funciona esto. Es una fórmula. Es una regla de composición. Respetando el orden. Exponencial. Digonométrico. Y. Aquí estamos con el. Polinómico. Ya. Ahora vamos a aplicar. Ese concepto no va a necesitar. Entonces solo va a haber esto. Es el más difícil. Entonces. Vámonos ahora. A entender. Ya. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Calculador. Calcular el operador anulador. De F4T. F4T. Más posiciones de 4T. Ya. Vamos a irnos. A la pisada. Vamos sencillo. Vamos a empezar. Por si acaso. Va a haber casos muy complicados. Está todo sencillo. ¿No? Entonces. Vamos. El caso. Nos están pidiendo el operador anulador. De. De esta función. ¿No? Entonces vamos a escribir aquí. Entonces. Nos están diciendo. Ft. Era igual a. A ver. De la pisada. 4T. Más coseno de 4T. Entonces. 4T. Más coseno de 4T. Bien. Ahora sí. ¿Cómo se resuelve el operador anulador? Primeramente. El operador. Esta es la función. Y la teoría dice. Te está pidiendo el operador anulador. Te está pidiendo el LD. El LD. Es el operador anulador del F. Bien. Entonces. Pero aquí tu F tiene. Pues. No tiene solo una F. Tiene pequeñas sub F. Tiene una función. Función F1. Y una función F2. Porque están separadas en suma. Y existe un teorema. Un teorema. ¿Qué dice el teorema? Ese teorema. Está escrito aquí. Dice. Si usted quiere calcular. Si usted tiene. Si usted tiene. Una función F. Y esas están separadas por sumas o restas. En este caso por sumas. Que es lo mismo. Usted quiere encontrar el operador anulador de esta F. Ah ya. Se va a llamar LD. Usted tiene que calcular. Independientemente solo del F1. Entonces va a ser L1. LD. Y el más. Se va a volver producto. L. 2. D. ¿Qué vamos a tener? El operador anulador. Este es el teorema. Que en lo que suma. Su operador anulador. Se vuelve producto. Pero hay que calcular. Para cada uno. Independientemente. Para el F1. Y para el F2. Bien. Siguiendo ese teorema. Siguiendo ese teorema. Usted va a hacer ese. Calcularme solo para el F1. Se escribe F1. ¿Cuánto vale el F1? Eso necesito. Primera. F1. F1. ¿Cuánto es? 4T. Entonces. Usted puede calcular. El LD1. Que elimina 4T. ¿Con qué derivada se elimina el 4T? Dícteme. ¿Con cuánto se vuelve a ser? D cuadrado. Ah. Genial. Ya ha calculado el L1. Ahora ha calculado el LF2. Cuando se hace suma. F2. F2. F2 va a ser coseno. Coseno. 4T. ¿Y con qué? Esto es fórmula, ¿no? Y hay fórmula para esto. ¿Con qué derivada? Entonces. F2. Ya. Más. 4 cuadrado. Que es 16. Genial. Está bien. Bien. Acabamos bien. Para los participaciones. No tenemos práctica. Por favor. LD. Entonces. ¿Qué es? LD. Aquí. Vamos a reemplazar. LD. Va a ser igual. L1. Ah. L1 es de cuadrado. Bien. Por L2. ¿Sí? Que es. D cuadrado. Más. 16. Y esto. Que han anotado. Es la respuesta. Si quieren. Multipliquen. Puede ser. D cuarta. Más. 16. De cuadrado. No interesa. Lo dejan ahí. Es la respuesta. Este es el operador anulador. Que anula FT. Si ustedes multiplican a esto. Lo vuelven cero. Eso significa. Pero al multiplicar. Va a derivar, ¿no? Lo va a derivar. Lo va a derivar. Y fe. Y esto. Entonces. Es el operador. Así de una suma. Simple. Si volvemos aquí. Si volvemos aquí. A ver. Aquí. Como estamos haciendo. Y eso es lo que explico aquí. ¿Ve? Calcule el operador anulador. Del F4 de T. Dice. El F4. Aquí está. Y lo que han dicho. Que es de cuadrado. Del coseno 4 de T. T cuadrado más 4. Dice. Ahora el teorema dice. Que la suma de funciones. Se va a ver producto de operadores anuladores. Y eso es del FT. Que quieren. El LD. En nuestro caso. Hemos reemplazado. Y se den lo mismo. ¿Sí? Bien. Ya. Entonces. Caso. Ejemplo. Ahorita va a haber dudas. ¿Ya? Entonces. Esperamos. Ahora vamos a irnos a problemas. Eso era el ejemplo. Para entender. Cómo funciona la tabla. Ahora vamos a un problema de examen. Bien. Fx. Fx es igual a 4x más 2x coseno de 3x. Bien. Lo voy a hacer de examen por si acaso. Pienso el examen. Entonces. ¿Qué va a hacer? Voy a habilitarme otra pizadita. Y ahí lo vamos a pegar. Bien. Y lo vamos a encoger. A ver. ¿Cómo hacemos? Esperamos un poquito. Pide el operador anulador de esto. Ahora. Se ve la pizadita. Entonces vamos a decir. Nos está pidiendo el operador anulador de esto. Ah. Ya. Si usted ha agarrado la función. Y dice. Un momento. Copiaremos primero. Fx. Fx. Es igual. A 4x. Más. E2x. Por. Coseno. De 3x. Listo. Muy bien. No puedo hacer operador de así nomás. Porque. Puedo multiplicar esto. Y acomodar un estilo. Que vemos. Fx. Va a ser igual. A 4x. Por. Coseno. De 3x. Más. E a la 2x. Por. Coseno. De 3x. Muy bien. Ahora digo. De 4x. Hay operador anulador. El coseno también. De E2x. Hay. Coseno hay. Muy bien. Ahora. Se recién llaman lo que le hemos dicho. Este es F. Bien. Esto es F1. Está sumando. Y esto es F2. F1. F2. Ahora aplicamos el teorema. ¿Qué dice el teorema? Si usted quiere. Al calcular. El operador anulador. LD. Va a ser igual. Si es suma. El operador anulador. Va a ser de cada uno. Este es de F1. Este es operador anulador. Que es L1. D. D. Por. ¿No? Por. Lo que es más. Se vuelve por un puntito. Por otro lado. L2. Listo. Ya está. Ahora hay que calcular. Hay que calcular. Aquí voy a poner. Un calculito. Voy a poner. Una línea. ¿Qué vamos a decir? Vamos a agarrarnos. Ustedes van a agarrar primero el de F1. F1 van a copiar. Ahora aquí es el problema. Aquí hay un producto de funciones. El dato de solo era 4X. Si no hay un producto. Cuando hay producto de funciones. Usted tiene que ordenar. ¿Cuál era el orden que se había dicho hace rato? Había 1, 2, 3. ¿Cuál era el primero? Exponencial. Exponencial. En el F1 no hay exponencial. Entonces se pasa al siguiente. La posición 2. ¿Cuál sería? Psiconométrica. Eso. Esa es la clave. Coseno 3X. ¿Y luego cuál sería? Polinomio. Y el polinomio siempre se va a quedar con la constante. Algunos se van a preguntar. Pero la constante puede ir sin cualquiera. Sí, pero mejor que se va a ir siempre al último. Bien. Entonces este es el orden. Ahora de aquí ustedes van a calcular el L de 1D. ¿Y cómo se calcula? Por eso les decía el orden. Bueno, como no hay exponencial, entonces el 1 ocupa el coseno de 3X. Ese es el 1. Entonces usted solo se enfoca en el primero. El operador anulador del coseno de 3X. ¿Cuánto es? Dícteme. 9 sería. Bien. Eso. Ahora el siguiente del 4X. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? D cuadrado. El D es el acumulado. Todo esto ya sería D cuadrado. Ahí está. Así directo se hace. Ah, ya. Facilito, ¿no? A ver, vámonos ahora para el F2. Para el F2. Aquí voy a hacer ya. Para el F2. Entonces, F2 es igual. Ahora sí, el orden. ¿Cuál es el orden primero? ¿Cuál debería ser? Coseno o exponencial. El primero. ¿Cuál es? Eso. Siempre el orden. Exponencial. E, 2X. Luego. ¿Quién? Eso. El trigonométrico. Ahora el polinómico. No van a inventarse. No hay. Lo dejan nomás ahí. Así. Ah, ya. Ahora de aquí tendríamos que obtener. Aquí yo voy a hacer el L2. ¿Cuál sería? Entonces, del primero. El operador anulador de E2X. ¿Cuánto vale? De E menos 2. Genial. Ahora del coseno. ¿Cuánto vale el coseno 3X? ¿Cuánto vale el coseno 3X? Ya. Más. 9. ¿No ve? Ya. Entonces, D cuadrado. El acumulado es D. Pues, D cuadrado. Más 9. Listo. ¿Se entiende cómo estoy haciendo la composición? ¿Sí? ¿No ve? Ya. ¿Se entiende? Ya. Eso es. El orden entonces es. Exponencial, trigonométrico y polinómico. Ya está. Ahora, vamos a reemplazar. En 1. Todos vamos a reemplazar en 1. ¿Y qué dice? El operador anulador LD va a ser. Producto. L1. D cuadrado más 9. Al cuadrado. L2. D menos 2. Al cuadrado. Más 9. Si quieren. Si quieren. Este cuadrado lo desarrollan. O lo dejan ahí. No importa. Si quieren. Lo desarrollan. O lo dejan ahí. No importa. ¿Estamos bien? ¿De acuerdo? Bien. Listo. Bien. Operador anulador. Bien. Bien. Entonces ya hemos hecho ese. Vámonos a ver a 8 casos cómo estamos. Hemos preparado bonitas cosas y veamos. Ahí está lo que se ha hecho. Se ha multiplicado y para cada uno se ha hallado independientemente. Aquí no les digo, no veis, el caso, cuál es el orden, debía explicar, pero es en clase. Ya está. Está el hombre. Bien. Esto puede salir adelante o de eso ya, ni importa el producto. Listo. Ahora vámonos con este de examen. Este es de examen igual. Entonces, no va a haber directamente el operador anulador. Así, igualito. No, no hay. No, no existe. O sea, nos está pidiendo el operador anulador de e2x, ex cuadrado seno de x. Entonces, tenemos que calcular. Entonces, vámonos a una nueva pizarrita. Y aquí vamos a hacer ese calmo. A ver, lo subiré. Encontrar el operador anulador. Dice que anula la función. A ver. ¿Cómo sería el operador anulador? De este no hay, pues así tal como están viendo aquí, vean. Así no hay de esto, de esto no hay, ¿no ve? Hay que desarrollar acá lo que hay. En la tabla no hay de esa forma. Entonces, desarrollamos. Entonces, podemos hacerlo con blanco. Entonces, ¿qué tenemos? Tenía que ser de esa manera, ¿no? Vámonos. Va a ser fx va a ser igual. Desolvíamos esto. Va a ser igual a y. 2, 4x al cuadrado más 4x e x más e a la 2x por seno doble de x. Ahí, ahora se armaremos. Ahora, fx va a ser igual a 4x al cuadrado por seno doble de x más 4x e x por seno de x más e 2x. Ah, sí, sí, claro. Gracias. ¿Esto no ve? Ah, gracias. Bien. En el doble de x. Bien. Está bien. Y entonces ahora, ahora, de este sí hay, de él hay en la tabla, de él también hay, de él hay, ahí está en producto, pero hay. Ah, entonces, aplicamos lo que hemos dicho, ¿no? Para cada uno. Entonces, usted llama, esto es f, esto es f1, esto va a ser más, f2, más, y ahí f3. Por el teorema de operadores anuladores, las funciones van a ser producto. L1d por L2d por L3d. Listo. Entonces, ahora vamos a calcular para cada uno. Tenemos que calcular para cada uno. Entonces, vámonos para el primero. F1, que es igual a f1. Ahora sí, el orden. El orden que debemos trabajar para calcular es operar en la tabla de x. ¿Cuál va a ser el primero? El f1 aquí. Díctenme. ¿Quién sería? Exponencial, no hay. Luego sería él. Eso, que es lo métrico, ¿no? Está bien. Y lo que sobra, ¿no? El 4x cuadrado. Bien, eso es lo que está. Ahora de aquí ustedes van a hallar el L1d. El operador anulador. Y sería. Operador anulador del primero del seno, ¿cuánto es? 4 o 2 cuadrados. Está bien. Ahora del polinomio de 4x cuadrado. ¿Cuál es su operador anulador? De al cubo, ¿no ve? D es el acumulado al cubo. Nada más. Ah, ya, ya está. Ahora vámonos con el f2. F2. F2 va a ser. Ahora sí, el orden. ¿Cuál es el orden aquí? No nos van a dar ordenado, ¿no? Usted tiene que ordenar. Cuál es. Ya, y luego. Ya, y luego. Cuatro. Es, mirad. Dense de cuenta que ese 4 aquí puede ver 100, 200, 4, pi, lo que sea. Siempre al polinómico lo mantengo. No lo hago multiplicar aquí. Si no, por eso pongo un paréntesis. Esas cositas tienen que observar. L2, D, y es igual. Operador anulador de x, ¿cuánto es? Ya. Nada más. Ahora del seno doble, ¿cuánto es el operador anulador? Del seno doble. Eso. Ya, entonces sería D, es el acumulado, D cuadrado, más 4. Sí, no. Ah, sí, más 4. Ahora, el operador anulador del polinomio 4x, ¿cuánto sería? D, sería todo el acumulado al cuadrado. Sencillito, ¿no? Ya encuentras, así nomás se hace. Ahora, vámonos con el último. Con el F3. F3, F3 va a ser el orden. Está ordenado, ¿no? Exponencial, E2x, seno de 2x, bien. Ahora sí, L3 de D va a ser igual. Operador anulador de E2x, el primero. Ahora, ¿cuánto es el seno doble? Más 4. Nada más. Listo. Ahora, ahora lo que vamos a hacer es escribir la respuesta. Y la respuesta es aquí. Reemplazamos aquí. Todos reemplazamos aquí. Ya, entonces, ahí vamos a reemplazar. Y vamos a decir que el operador anulador L, D, que me están pidiendo. Este operador anulador, ¿no? Me están pidiendo. Ahí está. Y reemplazamos que es un producto. L1 es eso. D cuadrado más 4. Hay cubo. Ahora. Por L2. Eso, se puede desarrollar. Algunos lo desarrollan. Si quieren, lo dejan ahí. No afecta nada, ¿ya? Si quieren, lo desarrollan. Algunos libros desarrollan. No afecta nada. Dependiendo del tiempo también que tienen el examen. ¿No? 2. El cuadrado más 4. Algunos lo desarrollan. Y esto va a ser el operador anulador. ¿Bien? ¿Se entiende? La maña es ese orden en producto, ¿no? ¿Eso sabía? ¿Les he enseñado eso al ingeniero? ¿O no les he enseñado? ¿Quién es el orden? El primero para el operador. ¿Les he indicado eso o no? ¿Cuál es el orden? ¿Verdad? Esa es la maña. Casi no lo explican. Ustedes tienen que averiguar supuestamente, ¿no? Pero. No lo explico porque. Tenemos que. Estar muy preparados. A ver, Luis. Vámonos. Ella hace lo mismo, ¿verdad? Multiplica. Ordena. Y calcula para cada uno. Y lo reemplaza. Aquí está reemplazada. Aquí hemos dejado nosotros. Pero si quieren, pueden desarrollar este título y acomodarlo. Y lo mismo, ¿no? Pérenle ustedes. Dejarlo así o así. Es lo mismo. Y un poquito más. Pero ya le lo ponen. No pasa nada. Eso es, digamos, conocer el operador anulador. Ahora vamos a entrar ahora al método. Al método del operador anulador. Vamos a entrar ahora. ¿Listo? Con ustedes vamos a hacer. Ahora dice. Ya conocemos, ¿no? Operador anulador. Ahora, ¿cómo se aplica para resolver las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior? Eso tenemos que saber. ¿Listo? ¿Cómo se aplica? Bien. Eso vamos a aprender. Y eso es bien bonito porque se hace por paso. Está programado. Entonces, vamos a resolver. Y ahí vamos a explicar cómo se aplica eso. Ahora vamos a irnos. ¿Para qué sirve este operador anulador? Vamos a aplicar en resolver ecuaciones. Vamos a tener eso. Es lo que nos preguntan. El problema dice resolver la ecuación diferencial de segundo orden. ¿Qué método? En este caso es el primer método que estamos aprendiendo. Entonces, vamos a aplicar el método del operador anulador. Listo. Ahí está. Desolver las ecuaciones. Bien. Lo primero que tienen que hacer para resolver esta ecuación. Tienen que verse primero el Q de X o el G de X. Es esta. Esta partecita, ustedes tienen que ver que existe su operador anulador. Si existe, se puede hacer el método del operador anulador. Si lo que está aquí al lado derecho, existe. Las que no tienen lleno, ¿ve? De exponencial, ¿existe operador anulador? De esta forma. Díganme si existe. Y de esto del seno, también. Entonces, pueden aplicar operador anulador. Eso no. ¿Qué tal aquí es logaritmo o algo tangente? Ya no se puede aplicar porque de esas funciones no hay operador anulador. Eso tiene que entender. ¿Ya? Bien. Entonces, para resolver esto, tiene pasos. Y vamos a aprender eso. Vamos a ver el paso uno. Se llama YH. Y homogénea tenemos que calcular. Para calcular Y homogénea, usted tiene que escribir la ecuación diferencial. Y es segunda. Menos 4Y' Más 5Y. Y lo que es Q de X o lo que está al otro lado, o G de X, como ya he llamado, o F de X, tiene que ser cero. Esto tiene que ser ustedes. A esto vale cero. Eso tiene que pensar. Ah, ya. Lo que ha hecho cero. Entonces, para Y homogénea. Hemos hecho la anterior. Es el mismo caso ahora. De coeficientes constantes y Y homogéneos. De coeficientes constantes. Si fueran variables, sería un usar Abel o Bosqueano. Pero tendría que darme Y1 o una condición. Voy a decir eso. De coeficientes constantes. ¿Qué es la teoría? Dice que ustedes tienen que volverlo esto, ecuación auxiliar. Las derivadas, operador D, cuadrado, menos 4D, más 5. No hay D. Y todos estos tienen Y. Esto no hay. Y esto es otro. Bien. Solo las derivadas se vuelven D. Y las que no tienen derivadas, no. Pero factoriza Y. Multiplicas lo mismo. Ahora, esta parte, como está igualado a cero, usted iguala todo esto a cero. Y esto pone una cero. Y es álgebra. Usted, a la que está igualando a cero, lo va a volver R, álgebra, R cuadrado, menos 4R, más 5, igual a cero. Ya se ha vuelto una ecuación algebraica. Muy bien. Ese es el paso uno. Y usted tiene que resolverme esa ecuación algebraica. Ecuación cuadrática. ¿Cuántas raíces tiene que tener? Eso tiene que saber. ¿Cuántas raíces? Dos. Ya. Dícteme las dos raíces. ¿Cuánto sale? Vamos a ver si estamos bien. Dícteme las dos raíces. Dos. Dos. Más. Menos, ¿no? Los dos debería haber. Porque esto. Eso. Pareja. Porque el imaginario, cuando es cuadrático, con jugado siempre sale. Bien. Aquí tenemos la R1 y R2. Y esto hemos aprendido cómo se escribe. Habíamos aprendido, ¿no? Y aquí podríamos escribir que Y homogénea es igual. ¿Cuándo es esa parte? Parte. Vamos a hablar. Parte real. Dos. La variable es aquí T. Dos T. Paréntesis. C1 coseno de la parte imaginaria. La parte imaginaria es uno. Coseno de T. Más C2 seno de T. Listo. Ya hemos encontrado. Ya hemos encontrado. Y homogéneo. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se entiende hasta aquí? Y homogéneo. Porque el paso uno es. Calcular. ¿Se entiende, no ve? Ya. Si no entiende, tiene que pararlo. Porque en vano va a ir avanzando. ¿Qué le digo? En vano. Que todo depende de todo aquí. El siguiente paso a lo segundo. Ahora vamos a calcular el paso dos. El paso dos. Es calcular YP. Ahora aquí nos quedamos. Pero hace rato hemos visto que para YP hay varios métodos. Entonces, YP en este caso vamos a calcular por operador anulador. Anulador. Por ese método. Porque hay varios, habíamos dicho, ¿no? ¿Y qué dice por operador anulador? ¿Cómo se calcula por operador anulador? Bien. Lo primero que tienen que hacer es que la función que han hecho cero, la función FT, que han hecho cero aquí en la homogénea no ve, esta que han hecho cero, tienen que copiarlo ahora aquí, lo que lo ha vuelto cero. Por ejemplo, 4E2T más, más 3 seno de T. Tienen que copiar esa función. Ahora, como ya lo ha copiado, usted tiene que obtenerme su operador anulador. Y ya hemos practicado directamente lo que es suma y es producto, vamos a decir, directamente. LD. ¿Cuánto vale su operador anulador? D4E2T, ¿cuánto es de este operador anulador? D menos 2. Ah, ya. ¿Al? ¿Cuadrado? No, no, ahí no. Por operador anulador del seno de T, ¿cuánto vale? Más 1 al cuadrado. Ya está, directo, ¿no? Han hecho cada uno. Por LDT y eso, lo que hemos aprendido es exacto, directo. Ah, ya, ya tenemos. No lo multipliquen, tal cual está. Bien, eso es el, ahí nomás, solo hay que obtener FT, operador anulador. Bien. Ahora, ustedes tienen que escribir, tienen que escribir, tienen que escribir la ecuación original, en el paso 2, para encontrar YP, luego de haber encontrado FT, escriben la ecuación original. Y segunda, es igual a 4E2T, más 3T, más 3 seno de T. Bien, ahí. Bien, ahí. Bien, aquí hemos escrito la ecuación original, ahora esta ecuación original la va a expresar por operadores. ¿A esto cuánto era? ¿A esto cuánto era? De cuadrado, aquí está expresado, pero otra vez estoy haciendo paréntesis. 4E2T, más 5, y todo esto por Y, y esto es igual, copiamos nomás lo que está aquí, 4E2T, más 3 seno de T. Ahora, usted va a hacer que se elimine esto. ¿Cómo? No lo va a eliminar así con cero nomás. Va a aplicar este operador anulador. ¿Quién elimina a 4E2T, su operador anulador? Si esto lo elimina esto, va a ser lo cero. Entonces, a todo lo va a multiplicar con otro color lo voy a hacer. Por eso es el objetivo del otro color aquí. Por LD, a izquierda y a derecha. A ver, aquí primero. Aquí primero, en su caso, LD, ¿cuánto vale? ¿Vale? D menos 2, por D cuadrado, más 1. Voy a manejar el color original, el blanco. Tiene un significado manejarlo con ese color. Ahorita van a darse cuenta por qué. No conviene mezclarlo. 4D más 5, por 10. Ahora sí. LD, multiplicado a esto, ¿cuánto sale? Si el LD, multiplicado a 4E2T, más 3C9T, ¿cuánto lo va a volver? Cero, porque ese es el objetivo. Ese es su anulador. Ahora, como ya lo tienen ahí, todo esto que estamos haciendo ahorita, todo esto lo que estamos haciendo, lo voy a llevar a otra paginita, porque la clave es de aquí. Como lo voy a poner aquí. Usted tiene que volver a usar ecuación algebraica. Lo voy a volver. R menos 2. No va a multiplicar. Pues no es importante multiplicar. R más 1 cuadrado. Y aquí lo voy a mantener con el blanco. Ahora tiene que sacar usted raíces. ¿Ya? La ecuación algebraica la hemos vuelto. La Y desaparece, ¿no? Porque todo eso lo hemos igualado a 0. Por eso estamos haciendo. Ahora, una cosa. Hace lo que ha hecho, pero va a respetar el orden. Esta es la maña, respetar el orden. ¿Cuál es el orden? El blanco va a ser primero. El amarillo no importa. Primero el blanco va a ser. Y el blanco usted ya ha calculado. Del blanco, ¿cuánto salía sus raíces? Las raíces 1 y las raíces 2, porque salían 2. ¿Cuánto salía? ¿Se acuerdan al sacado del blanco? Porque va a repetirse. Siempre se va a repetir. ¿Cuánto salía del blanco? Dícteme. Listo. Esa es la clave. Ahora que el otro ya no manejaremos dos colores. Ahora si quieren podemos manejar. Pero manejaremos hasta ahorita. Ahora el siguiente. Dícteme en cualquier orden, pero vas a ver. A ver este primero. R 1, 2. Ahora sería el 3. La raíz 3 de este sería igual a 2. Porque esto igualado a 0. Despeja 2. Ahora el siguiente. ¿De esto cuánto sale? La raíz de este igualado a 0. ¿Cuánto sale? Despejando R. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Dícteme. Eso. Más menos y. Sería dos respuestas, ¿no? Más menos y. Y es lógico. ¿Por qué tiene que haber dos? Porque aquí es cuadrático. Entonces aquí sería la opción. Esta es la raíz 3. Sería la raíz 4. La raíz de este. Siempre hay que poner estos numeritos. Los numeritos van a guiar la solución. Ya está. Ahora usted escribe como Y homogénea. Pero no es homogénea. Solo le llama Y a usted. Y nomás. Ya no le pone Y homogénea. Porque no es Y homogénea. Ahora escribe. Esta es cuando hay raíces con los casos que hemos estudiado. La primera. 1, 2. Esto es I, ¿no ve? Esto es I. Lo que hemos estudiado. Esto también es I, por supuesto. Lo que hemos estudiado. En este caso es lo que ya sabíamos. C1. Ahora vamos a hacer como hemos escrito. Tal cual le hemos escrito en el primero. Porque este es el repetido, ¿no ve? Tal cual le hemos hecho. E a la 2T. Hemos escrito, ¿no ve? Paréntesis. C1 por seno de T más C2 seno de T. Alguien. Más. Ahora el siguiente. Esto es en real, ¿no? 2T. Ahora el siguiente. Aquí le pone una constante porque es esto. C2. Aquí sería C3. Más. Ahora aquí 4, 5. Y eso es complejo. Entonces, si es un número complejo, es como un trigonométrico. C1 coseno de T. No, no es C1, ¿no? C4. C4 coseno de T. Más. C5. C9 de T. Parte real ya no lo han notado también como él. Porque un número complejo tiene. Porque este es 0, ¿no ve? E a la 0 es 1. Ah, ya. Es ahí. Entonces ya tiene aquí. Y usted tiene que reconocer de aquí. Por eso el orden. Siempre el primero tiene este. Tiene que reconocer dónde está su homogénea. Ah, aquí está mi homogénea. Usted tiene que reconocer. Esto es lo mismo que nuestro dato. Y homogéneo. Y lo que sobra ya es la Y particular que estamos queriendo buscar. YP. YP es lo que sobra. Por eso siempre decías esto con blanco y así queda otro color. O a un orden, ¿no? Y este va a repetirse. Hay que escoger, ¿no? En este caso ya no se escogió porque ya sabíamos que siempre nos va a salir esto porque lo hemos hecho ordenado. Este es YP. Y el objetivo era en el paso 2 encontrar YP. Entonces, YP, ¿cuánto vale? Vamos a decir YP. Entonces usted ya sabe cuánto vale. Y la teoría dice ahí que debe valer C3. YP es E a la 2T más C4 coseno de T más C5 seno de T. ¿Entiende? Ya no usamos el Y homogéneo porque después no queremos el YP. Entonces se calcula las raíces y se va a separar uno Y homogénea y la otra parte el Y particular. Y como este paso pedía el Y particular. Este ya no tomamos en cuenta. Es la repetida. Siempre va a suceder eso. ¿Se entiende esta esa parte? Ya, listo. Ahora lo que tenemos que tener una cosa. Las Y particulares no tienen constantes esenciales. Son estas constantes. C1, C2, C3, C4. Entonces, como no tienen, ustedes tienen que recalcular esta constante. ¿Y cómo hacemos eso? Bien. Como YP es parte de la ecuación diferencial, la solución satisface pues la ecuación diferencial. Bueno, vámonos hasta esa parte. Tengo ya hecho esta parte. Y vámonos aquí. Bien, aquí vamos a la diapositiva. A ver, volvámoslo hasta ahí. ¿Qué hemos hecho? Paso 1, calcular la Y homogénea. La hemos vuelto a C, la hemos sacado raíces. Ahí está, 12 veces más 1. Y homogénea y hemos calculado era esto. El C1 multiplicó el E2T, ¿no? A E2T a todo. Cálculo 2, YP. Entonces, usamos el método de operadores anuladores. Eso estamos haciendo. Para encontrar el operador anulador del FT, que hemos vuelto cero, hayan su operador anulador. Ahí está paso a paso creyendo, que es este. Bien. Ahora ese operador anulador multiplicamos a la ecuación y esto se vuelve cero. Eso hemos hecho. Hemos sacado aquí las raíces, el cuadrado menos el cuadrado, y este es el primero. Aquí lo he hecho atrás, o a la que me interesa, pero como he hecho con colores, este es el primero. Y anoto siempre 1, 2. Algunos aquí anotan primero, segundo y luego lo vuelven tercero. Y ahí se van a complicar. Pero si lo pueden pescar, depende de ustedes, ¿no? Pero yo digo, no complicarse, siempre llámenlo al primero, al que tienen. R1 y 2, 2, ¿no es así? Y el otro, 2 y esto. Escribimos la solución general, haciendo que Y, nomás como Y, nomás ponemos. Y ahí hay que reconocer la Y homogeneidad, y la más Y particular. Escribimos lo que teníamos, R1, 2, B, C, I, ahí está. Coseno, C3, 2, C4 y C5. E a la cero, ¿por qué? Porque hay cero en la parte real. Y sale 1. Y sale esto. Y reconocen aquí, ¿quién es la Y homogeneidad? Este. Y ahora lo que sobra es la YP. Y lo que nos interesa es la YP. Y extraemos, ahí está. C3, C4, C5. Como es YP, no podemos, tenemos que calcular C3, C4, C5. Ahí hemos quedado. Ahora, ¿qué se hace? Decimos esto. Como tenemos la ecuación diferencial. La ecuación diferencial de la síndrome. Y es segunda, menos 4Y' más 5Y es igual a 4Y2T más 3NT. Entonces, como YP es solución, usted también satisface. Pues aquí reemplazan YP, YP, YP. Eso está diciendo. YP, necesitan para YP, para reemplazar la YP es esta la que ha obtenido. Usted necesita C3, C4, C5. Reemplazando vamos a una comparación. Pero para ello necesitan segunda derivada de YP, primera derivada, YP no más. Por eso derivo YP primera, YP segunda. Ahora esto lo reemplazo a la ecuación 3, o sea, a la ecuación original a esta que me plantean. Reemplazando, vean, la primera es YP segunda. YP segunda, la derivada segunda, 4C3, E2T, menos C4, coseno de T, menos C5, C2T, lo he reemplazado. Ahora necesitan menos 4Y', Y' sería 2C3, E2T, menos C4, C2T, más C5, coseno de T. Derivado de esto, también, reemplazo. Ahora, más 5 veces YP, reemplazo. YP, el original, tal cual, sin derivar. Y es igual a, aquí me faltan otras, 4E2T, más 3CN de T. Eso ahí me faltaba. Más 3CN de T. Listo. Multiplicamos y vamos a ir acomodando de acuerdo a otras funciones. E2T, cos de T, CN de T. E2T, CN de T, cos de T, y aquí, no importa. Se multiplica. Y va a quedar constantes las constantes. Y aquí, la función no ha movido nada, tal cual. Algunos se llevan en el celular o no. Ahí no va a multiplicar. Ahora van a comparar. El E2T con el E2T. Van, compara. Vamos a armar ecuaciones por comparación. El CN de T, compara con el CN de T. Y todo está constante. 3, ¿no? Más del coseno de T, compara. Pero con quien no hay coseno, se inventa. Más 0, cos de T. Cos de T por 0, ya está. Compara. Entonces, ya tiene sistema de ecuaciones para igualar. Y resolver por comparación. Y hago eso. Comparando los coeficientes, generamos un sistema de ecuaciones lineales. ¿Qué van a tener? Ya leí 2T comparado. Sale C3, 4. Del CN de T. 4, C4. Más 4, C5. Igual a 3. El coseno de T. Menos 4, C5. Más 4, C4. Igual a 0. A ver. Esto es revisar. CN de 3T. Igual a 4. A ver. Ahí está siempre. ¿Qué sería esto? T que sumada. 4, menos 8, menos 4, más 5, C3. C3 igual a 4. Así, directo. Resolviendo este sistema, pueden resolverlo con ecuaciones lineales. Por matrices, tanteos, suerte, determinantes. Los métodos que ustedes han aprendido hasta ahorita. Matriz es lo más usado, ¿no? Porque es. Más y multiplicar. Listo. Ya está. Resolviendo sale C3, lo que el objetivo era C4 y C5. Y encuentran ahí su YP. Ese es el paso 2. Encontró YP. Pero los coeficientes nos faltaban. Y reemplazamos ahí. Y ya lo encontró. Listo. Ahora el último paso, que es la solución general. Lo único que es escribir en esta forma. Y es igual. O Y es general. Y homogéneo más YP. Ya tienen Y homogéneo. Han calculado. Ahora necesitaban YP. También lo hemos calculado. Y solo queda reemplazar. Y homogéneo es todo esto. Y YP es 4E2T. Tres octavos por cien de T. Más tres octavos es en de T. También lo tienen. Y con esto se ha llegado a concluir el problema. Método del operador anulador. Sencillo. Lo único que. Lo único descartable de este método. Donde pueden fracasar. Es aquí. En esta parte. Hallar el operador anulador. Que ya les indica las mañas. Multiplicar. Y ordenar el orden que les había dicho. ¿No? Que aquí he anotado. El orden siempre. El primero. Va a ser 1, 2. Y lo que sobre. No interesa. Y reconocer Y homogénea. Y en particular. Bien. ¿Alguna duda. De esta parte. Pueden preguntar ahorita. Dudas. De esta parte. ¿Por este método del operador anulador? O está todo claro. ¿Ya? Para ser tan alturas. A ver. Vámonos. Yo les voy a preguntar entonces. Tal vez. Si ustedes están más capos. Pero vámonos. Van a responder. Visto. Si tenemos una función f de t. ¿Cuánto vale. El operador anulador. De esta. ¿Cuánto vale. Existe o no existe. El operador anulador. ¿Cuánto es? No existe. ¿Por qué? ¿Por qué? De la. Pero le considero un medio de X. No existe. No están las tablas. Ah, ya. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Ahorita aquí esto se dice X, ¿no? Ya me acuerdo. Ahora sí, Zapi. Tienen que participar, muchachos. Me están participando. A ver. Coseno. Cuadrado de X. ¿Existe operador anulador o no existe? Solo es decir si existe o no. Ya, más o menos. Ocho. Está bien esa respuesta. Ahorita no existe. Ocho. ¿Quién dice que existe? Sí. ¿Existe? Eso. Ahí está la maña. No nos van a dar cosas. No nos van a dar así. Y no tienen que hacer las identidades ahorita, ¿no? Pero esto se puede volver. No todas, pero se puede volver. El coseno cuadrado clásico es de esto, ¿no? Coseno cuadrado de X puede ser igual a 1 más coseno doble de X partido 2. Ah, ya. Entonces reemplazando. F de X va a ser igual a X cubo 1 más coseno doble de X partido 2. Y de aquí vamos a decir que F de X va a ser igual a X cubo 1 medio más X cubo coseno doble de X. ¿De esto existe operador anulador de X cubo? Y de aquí vamos a decir que F de X cubo 1 medio más coseno cuadrado también y esto también. O sea, podemos hacer las reglas que hemos visto. L, D. Ya el primero. ¿Cuál es operador anulador de X cubo? De cuarta. De cuarta. Lo que suma sobre el producto. Ahora de aquí, un orden exponencial. ¿Cuál es el primer orden? ¿El trigonométrico o el polinomio? Ah, listo. Dícteme del trigonométrico. Más cuatro. Ahora del polinomio. Listo. Y ahí tienes operador anulador. Ah, bien. Eso. ¿Del cubo habrá? Lo tienen que darse de cuenta. No puede ser siempre de todo, ¿no? A ver, veamos aquí. Si es X cubo coseno cubo de X. De este sí hay. De él. ¿Cómo lo puedo reducir? ¿El cubo se podría reducir tal vez a potencias más sencillas? Ahí tiene que darse de cuenta. ¿Se puede o no? No. A ver, ¿cómo sería? Dícteme del cubo. Desglosado. O es importante, puede usarlo, ¿eh? Dícteme. Ya. ¿Ya? ¿Este? ¿Tres cuartos? Ya. ¿Qué más? ¿Están de acuerdo, muchachos, con esa fórmula? ¿Qué más? A ver. ¿Quién se acuerda? Está válida la fórmula. A ver, si X es 0, ¿cuánto sería? Coseno de 0, 1. Ahí vamos a ver. Un cuarto. Coseno de 0, 1. Y coseno de 0, 1. Tres cuartos, ¿no? Tres cuartos, ¿no? Cuatro, 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 uno. ¿Sí? ¿Cómo? La fórmula. Se puede desglosar. Así puede entrar en su examen, muchachos. Y esto tiene que multiplicar. Y esto lleva el operador al navegador. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces. Bien. Tienen que practicar. Vamos. Viendo su práctica de hoy día. ¿No? Con el operador al navegador y demás. Pero esto aquí.